Música Muy buenas gente y bienvenidos a otro capítulo más, esta vez analizando Dragon Ball Super Episodio 104 Batallas Altas Velocidades, Goku y Hit unidos, porque prácticamente se tienen que enfrentar a Dispo, el guerrero del universo 11 Y eso es prácticamente de lo que trata el capítulo, ya que nos muestran una batalla así como la previa de Super Saiyan God Pero vamos a ello Nada más empezar el capítulo vemos a Dispo, el cual pues ve a Hitto, el cual lo reconoce diciendo que él es el asesino del universo 6 así tan famoso Y que ha dicho que él ha venido a superar su salto temporal, algo que al principio pues parece muy prepotente Pero esa confianza realmente se hace notar Si, se hace notar, ya que Hitto en cuanto usa el salto temporal vemos que Dispo se mueve a una velocidad totalmente increíble Como si rompiese la barra de la del sonido y golpea a Hit y de hecho esto lo hace dos veces Hasta que al final vemos que cuando Hitto pues deja de utilizar el salto temporal y intenta pasar al combate cuerpo a cuerpo Dispo no para utilizar continuamente diferentes ataques para intentar superarlo y de esta manera acabar con él Por desgracia para Dispo que el cual pues vemos que sus compañeros del universo 11 se están dando cuenta de que Hitto se está acostumbrando un poco ya a la velocidad de Dispo Y que va a aprovechar esos instantes para atenderle una trampa A pesar de que Hitto es lanzado hacia el borde de la pista y cuando Dispo se prepara para ir por él Resulta que Hitto utiliza su técnica la cual teletransporta su cuerpo a otra dimensión y Dispo lo atraviesa Con esto sin poder hacer nada a esa velocidad está a punto de caer Por suerte Kunshi consigue rescatarlo a tiempo con sus cables así de energía Y consiguen pues ahora mismo los dos justicieros unirse para luchar contra Hitto Sin embargo a pesar de que el combate se vuelve algo desventajoso para Hitto Llega Goku en Super Saiyan God que rompe la pelea y detiene a Dispo de atacar a Hit Con lo cual ahora mismo es un 2 contra 2 Al principio de la pelea vemos que Goku está enfrentando a Dispo y Hitto enfrenta a Kunshi Sin embargo a pesar de que los dos guerreros están siendo superados De hecho Goku y Hitto pues digamos que al final cambian de oponentes Y Goku acaba enfrentándose a Kunshi y Dispo se enfrenta a Hitto Con todo esto vemos que el control que tiene Goku con el Super Saiyan God para pasar al Blue y volver al anterior Es bastante impresionante al punto que aprovecha estas cosas se pueden ver y comparar en el manga precisamente De hecho Kunshi se da cuenta de la situación e intenta llevarse a Goku Pero por desgracia aparece Hitto que ya había golpeado bastante fuerte a Dispo Y consigue echar a Kunshi fuera de la pista Dispo no puede hacer nada y no le queda otro remedio que huir El universo 11 ha perdido otro guerrero y ahora mismo solamente le quedan 3 Le queda Dispo el de la velocidad del sonido Topo el candidato a Dios de la destrucción Y Jiren el que ahora mismo está conocido como el más fuerte del torneo Pero eso son solamente rumores y falta concretar realmente el alcance de su poder Habiendo acabado ya toda la pelea y lo que sería Pues Goku y Hitto ahora mismo intercambian palabras así de tranquilidad Y señalan que esperan quedar en la final del torneo para volver a pelear Ya con todo esto es momento de pasar los detalles importantes del capítulo Los cuales tenemos los siguientes 4 Dispo supera el salto temporal Y esto básicamente funciona por el hecho de que él se anticipa junto con el sonido Ya que cuando Hitto utiliza el salto temporal mueve sus músculos Estos provocan sonido y la frecuencia las detecta Dispo De esa manera se acerca a una velocidad sobrehumana Que aumenta la velocidad mil veces al instante Y de esta manera ataca a Hitto 2. Hitto consigue engañar a Dispo con la misma técnica que mostró Contra Goku cuando intentó asesinarlo En la cual pues era teletransporte a su cuerpo a otra dimensión 3. Goku muestra un control perfecto de cambio de transformación Algo que habías mostrado en el manga de Dragon Ball Super por cierto Que ahora mismo pues lo han puesto ya en esta llena de anime por fin Es el hecho de que Goku pueda pasar de una transformación a otra y retornar Algo que en principio pues era bastante difícil Ya que en principio cuando utiliza una transformación superior No suele volver a una inferior Aunque hay que tener en cuenta que el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue No es que sean así como una superior o una inferior Son diferentes El Super Saiyan God es más fuerte que las formas Super Saiyan conocidas y ordinarias hasta ahora Lo único que provoca una bendición divina Así como una regeneración Y el punto de que consume muy poca energía Al menos una cantidad más baja que el Blue El cual el Blue pues digamos que es bastante fuerte Para el modo ofensivo y así como aparte de la protección divina que le brinda Pues el Blue es prácticamente superior en lo que sería la capacidad ofensiva Pero consume mucha más energía Cosa que esto le pasó a Dispo cuando se había superado Y 4. Goku y Hito consiguen que otro guerrero sea eliminado Ahora mismo en el universo 11 a pesar de que sea el que era el favorito para ganar Solo le quedan 3 guerreros Que curiosamente me parece que son los 3 que se ven reflejados en el ending Con lo cual indicaría que estos 3 serán el mayor problema a enfrentar Aunque ahora mismo Dispo sería prácticamente el tercero en caer Topo el segundo y Jiren finalmente el más poderoso Si repasamos la tabla de contenido vemos que realmente no ha cambiado mucho Ya que prácticamente solo ha cambiado por el universo 11 un cachón Ahora mismo el punto para los que lo lo sepáis es el siguiente El universo número 2 ha perdido 2 de sus guerreros El universo 3 ha perdido un guerrero El universo 4 ha perdido 2 de sus guerreros El universo 6 solamente ha perdido un guerrero El universo 7 al igual que el 6 un guerrero El universo 9 eliminado, el universo 10 eliminado Y el universo 11 solamente le quedan 3 guerreros Con lo cual pues ahora mismo la balanza se iría decantando A favor de que hubiese una alianza entre el universo 6 y el universo 7 Por lo que está viendo parece ser que el universo 4 Ahora mismo se enfrentará a lo que sería el 7 Por lo que vemos en la previa Ya que vemos que a Mutenrosi parece ser que le está así como aflojando el punto Ahí con las mujeres y tal Veremos como se las apaña Para conseguir, para que consiga ganar Así que esto es todo de Dragon Ball Super Nos despedimos, muy buenas y hasta la próxima